Steel Freak Mundo verde cabrón Topos 13 clica Para el Sergio Para el pinche piolo Steel Freak Producciones El pareja, Choche Robel Mide No se mide De una vez lo digo Quiero a todos los locos Con los ojos rojos, con un paño en la frente Para que sepan los polis Quien son los delincuentes Saque la busca y póngasele enfrente Cabe el pinche refuego, morir en la raya No le tenga miedo a huevo No pararán el margarismo Seguimos fumando moza y cantando con ritmo En la cruda realidad A lo que tenemos que enfrentar A los vatos escandalos Nos andamos bien pero somos varios perros Bueno, que salgan volando las balas No nos detienen Somos los naras, matando o viviendo Eso en México se está pudriendo Entre tantos ladrones, morrosos y colmen Extraño al México unido, creo que esto se ha perdido Ahora todos andamos perdidos En la drogadicción Esta es la ambición Más para vivir Póngase en trucha para sobrevivir No tenga compasión Desde un pinche puto Estos son los putos de luto Quiero cortar de la cabeza a balonferro No le tengo miedo a los vatos escandalos En la drogadicción Después de haber fumado Fumado Mira mi cerebro Ya revienta De tanto que pienso Pues ya yo no me doy ni cuenta Cuenta La que tengo Con los judíos Por Dios que yo En un chingo de líos Líos Los que tengo ya de frente Ya se la saben Puro pinche delincuente La mente La traigo bien locota Otra vez y monje Y con toda mi flota Flota Pinche quica Otros pinches locos Si te la aplica Pica Ni en el barrio califica Puto Otra vez aquí saquen la grifa Saben te la rifan Haciendo la conexión Pásame el chinche microfón Para comenzar la destrucción Pon atención Y ponte a valorar La agilidad que me da Dios Para ponerme a grabar No venga a criticar Que mi estilo es muy grueso Que lo pone a pensar Reflexionar Por lo que he pasado Saludos pa' mis compas Que siempre andan bien drogados Con los ojos rojos Y también catalogados Ningún puto a mi me reta Pues los dejo A todos derrotados En el track Yo me he fumado Yo me he fumado Me he natizado Me he natizado Que onda Ya llego el Robert Tirando un poco del rap Sobre esta base Pa' selen No se me quede de clavo Porque yo si me lo trago Completo a ti A tu manada De inceptos Los aplasto con mi rima No te parece nada bien Que este MC Los haga trizas A ti y a tu barrio No hagas comentarios Pues pa' tumbar a este vato Necesitas de mi clase Nace de mi cerebro Venga sereno Porque si viene caliente Una calentadita Le vamos a meter Y ya veremos De que trompos Salen mas correas Ya viraron Como los hice Que corrieron A las pinches nenas No te parece nada mal No te parece nada mal Si justo Mi cari no